bueno gente bienvenidos a un vídeo más de mi colecciones para mostrarles estos tipos no sé si eran termito o aceiteras de petrobras del mundial 2014 no hay como para que vean son dos iguales esto me lo trajo de regalo mi amigo agus están muy lindos y conseguí esta chapita de doctor lemon que tengo una roja y una verde así que ahora conseguir esta negra que se va a la colección que estoy haciendo de chapitas así que bueno quería agradecer a todos los suscriptores a todos los amigos a la familia por todo el apoyo al canal seguimos creciendo a poco ya nos falta poco para llegar a los 700 suscriptores así que si no están suscritos suscríbanse que todo ayuda me ayuda muchísimo a crecer les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo en un nuevo vídeo y